Te recuerdo que este martes 26 de diciembre tendremos la última luna llena del año, conocida como la luna fría. Esta luna nos brinda la oportunidad de dejar atrás todo aquello que no deseamos llevar con nosotros al año nuevo, y de manifestar nuestros deseos para el año que entra. Si quieres dejar atrás la escasez y la falta de dinero, y deseas tener un 2024 lleno de abundancia y prosperidad, este es el mejor ritual que puedes hacer para que fluya el dinero en tu hogar. En la noche del martes 26 de diciembre toma un billete de cualquier denominación, y dibuja en él el símbolo del infinito ocho veces, luego coloca un vaso de cristal transparente con agua encima del billete, y añade una cucharada de sal. Ahora agarra el vaso en tus manos y di, poderosa luna fría, llena esta agua con tu energía para eliminar y dejar ir todo aquello que me limita, que bloquea mis caminos y que me impide alcanzar el éxito, y haz que este billete se multiplique de forma infinita en este nuevo año 2024. Gracias, gracias, gracias. Deja todo donde pueda recibir la energía de la luna por una hora, luego enjuagas tus manos con esa agua sintiendo como todo lo malo se va y como te cargas de energía positiva y buena suerte. Deja que tus manos se sequen solas. Por último guarda el billete en tu cartera como amuleto de buena suerte hasta la próxima luna llena que lo podrás gastar comprando alimentos. Por último guarda el billete en tu cartera como un coche, mientras que los habitantes se